Capítulo 7 A rato solía pensar que a pesar de todo estaba viviendo los días más bellos de toda su vida, la luna de miel, como decía la gente. Para saborear su dulzor, habría sido necesario sin duda viajar a esos países de nombre sonoro en que los días que siguen a la boda tienen molicies más suaves. En silla de posta, bajo cortinillas de seda azul, se sube por caminos abruptos al paso, escuchando la canción del postillón que repercute por los montes junto con el cencerro de las cabras y el sordo ruido de la cascada. Al ponerse el sol, a la orilla de las caletas, se respira el aroma de los limoneros, y por la noche, en la terraza de las quintas, solos y con los dedos enlazados, se miran las estrellas elaborando proyectos. Le parecía que algunos lugares de la tierra debían de producir felicidad, como una planta especial que se da en una tierra particular y que crece mal en cualquier otro lugar. ¿Por qué no podía ella apoyarse con los codos en el balcón de los chalets suizos o encerrar su tristeza en un cottage escocés, con un marido vestido con traje de terciopelo negro, de largos faldones, botas suaves, un sombrero alto y puños vueltos? Tal vez habría deseado hablar confidencialmente con alguien de todas esas cosas. Pero, ¿cómo explicar un malestar incomprensible que cambia de aspecto al igual que las nubes que se arremolina como el viento? Le faltaban las palabras y, por ende, la ocasión y la audacia. Y, sin embargo, si Charles hubiera querido, si lo hubiera sospechado, si una sola vez su mirada hubiera ido al encuentro de su pensamiento, le parecía que una repentina donación de sentimientos se habría desprendido de su corazón, como cuando cae la recolección de un espaldar al tocarlo con la mano. Pero a medida que se estrechaba más la intimidad de su vida común, se iba produciendo una indiferencia interior que la desligaba de él. La conversación de Charles era tan llana como la banqueta de una calle, y las ideas de todo el mundo desfilaban, con su vestimenta usual, sin provocar emoción, risa ni ilusión. Nunca había tenido la curiosidad, contaba él, cuando vivía en Juan, de ir a ver al teatro los actores de París. No sabía nadar, ni practicar la esgrima, ni disparar una pistola. Y un día se mostró incapaz de explicarle un término de quitación que acababa de leer en una novela. Por el contrario, ¿no debería un hombre saberlo todo? ¿Mostrarse capaz en muchísimas actividades? ¿Iniciarla una en los ardores de la pasión, los refinamientos de la vida, en todos los misterios? Pero éste no enseñaba nada, no sabía nada, no deseaba nada. Él la creía feliz, y ella tenía resentimiento por aquella calma inconmensurable, aquella serena cachaza, e inclusive por la felicidad que ella misma le proporcionaba. A veces Emma dibujaba, y para Charles resultaba un gran placer estar ahí, de pie, mirándola mientras ella se inclinaba sobre su cartón, entornando los ojos para ver mejor su obra, o redondeando con el dedo pulgar bolitas de migajón. En cuanto al piano, cuanto más a prisa corrían sus dedos, más se maravillaba él. Emma golpeaba las teclas con aplomo y recorría el teclado de arriba a abajo sin interrupción. Sacudido por ella de esa manera, el viejo instrumento cuyas cuerdas vibraban se oía desde el otro extremo de la aldea cuando estaba abierta la ventana, y a menudo el secretario del escribano que pasaba por la carretera con la cabeza descubierta y en zapatillas se detenía para escuchar con su hoja de papel en la mano. Por otra parte, Emma sabía llevar bien su casa. Enviaba a los enfermos la cuenta de las visitas con cartas bien escritas que no parecían facturas. Cuando tenían a cenar los domingos algún vecino, se las arreglaba para servir un platillo agradable y sabía colocar sobre hojas de parra las pirámides de ciruelas claudias, vaciaba los tarros de jalea en un plato e inclusive hablaba de comprar enjuagadores para antes del postre. Todo eso se traducía en una gran consideración hacia Bovary. Charles acababa por estimarse aún más afortunado por poseer semejante mujer. Mostraba orgullosamente en la sala dos pequeños esbozos que había hecho ella a lápiz y que él mandó enmarcar. Los marcos eran muy anchos y colgaban sobre el papel tapiz de la pared sostenidos por largos cordones verdes. Al salir de misa se le veía adelante de la puerta luciendo bonitas zapatillas hechas con petit point. Volvía tarde, a las diez, y en ocasiones a medianoche. Entonces pedía de comer y como la criada estaba acostada, Emma le servía. Se quitaba la levita para cenar más a gusto. Contaba una por una todas las personas con quien se había encontrado, las aldeas por las que había pasado, las recetas que había escrito, y contento de sí, terminaba lo que había sobrado del guiso, cortaba la corteza del queso, mordía una manzana, vaciaba la garrafa, subía a acostarse, se tendía de espaldas y roncaba. Como tenía desde hacía mucho la costumbre de ponerse un gorro de algodón, la pañoleta no le cubría las orejas, y sus cabellos, al despertar, estaban enredados y le caían sobre la cara, matizados del plumón blanco de la almohada, cuyos cordones se desataban mientras dormía. Siempre llevaba botas fuertes que tenían dos gruesos pliegues que en forma oblicua iban hacia los tobillos, mientras el resto del empeine quedaba recto, tenso como sobre una horma de madera. Decía que para el campo ya está bien. Su madre aprobaba esa economía, porque ahora iba a visitarlo como antes, cuando había tenido en casa algún disgusto un poco violento, y sin embargo, la señora Bovary madre parecía tener algo en contra de su nuera. Consideraba que su estilo era demasiado refinado para nuestra posición de fortuna. La leña, el azúcar y las velas se consumían como en una gran casa, y la cantidad de carbón que ardía en la cocina habría sido suficiente para 25 platos. Ponía en orden la ropa en los armarios y le enseñaba a vigilar al carnicero cuando llegaba a entregar la carne. Emma aceptaba las lecciones que la señora Bovary prodigaba, y se intercambiaban durante todo el día, hija mía, y sí madre, expresados con un leve estremecimiento de los labios, pues cada una de ellas lanzaba palabras dulces con la voz temblando de ira. En tiempos de la señora Dubuc, esta anciana sentía todavía que ella era la predilecta, pero ahora, el amor que Charles sentía por Emma, se le figuraba una deserción de su ternura, una invasión de algo que le pertenecía, y observaba la dicha de su hijo con un silencio triste, como alguien que, arruinado, contempla por la ventana a la gente que está sentada a la mesa de su antigua morada. Le repetía, a modo de recordatorio, sus penas y sus sacrificios, y comparándolos con los descuidos de Emma, llegaba a la conclusión de que no era razonable amarla de manera tan exclusiva. Charles no sabía qué contestar. Respetaba a su madre y amaba infinitamente a su esposa. Consideraba que el juicio de una era infalible, pero la otra era irreprochable. Una vez que se había marchado la señora Bovary, trataba de expresar tímidamente, en los mismos términos, una o dos de las observaciones más anodinas que había oído de labios de su madre. Con una palabra, Emma le demostraba que estaba equivocado, y lo enviaba a atender a sus enfermos. Y sin embargo, siguiendo teorías que creía buenas, Emma quiso crearse amor. Al claro de luna, en el jardín, recitaba de memoria todo lo que sabía en cuanto a rimas apasionadas, y le cantaba suspirando adagios melancólicos. Pero después se sentía igual que antes, y Charles no parecía estar más enamorado, ni más conmovido. Cuando pasó algún tiempo así, tratando de sacarle algún destello a su corazón sin conseguirlo, incapaz por otra parte de comprender lo que no experimentaba, así como creer en todo lo que no se manifestara mediante formas convencionales, se persuadió sin gran esfuerzo de que la pasión de Charles no era ya nada extraordinario. Las expansiones de éste se habían vuelto metódicas, la besaba a ciertas horas. Era una costumbre como las demás, y como un postre previsto por adelantado, después de la monotonía de una cena. Un guardabosques, a quien el señor había curado una pleuresía, había obsequiado a la señora una galguita de Italia. Se la llevaba cuando iba de paseo, pues a veces salía para estar sola un instante, y no tener siempre ante los ojos al eterno jardín con la carretera polvorienta. Iba hasta el hallal de Vanneville, cerca del pabellón abandonado que estaba en el ángulo del muro, hacia el campo. En el foso, entre las hierbas, crecían largos carrizos, con hojas cortantes. Empezaba mirando a su alrededor para ver si no había cambiado nada desde su última visita. Encontraba en los mismos lugares las corolas y flores silvestres, las ortigas rodeando las gruesas piedras y el líquen a lo largo de las tres ventanas, cuyos postigos siempre cerrados se desintegraban en podredumbre sobre los marcos de hierro oxidado. Su pensamiento, al principio sin propósito alguno, vagaba al azar lo mismo que su galga que corría en círculos por el campo, ladraba a las mariposas amarillas, correteaba tras las abandijas o mordisqueaba amapolas que crecían al borde de un campo de trigo. Después sus ideas iban fijándose, y sentada sobre la hierba que golpeaba con la punta de su sombrilla, Emma se repetía, Dios mío, ¿por qué me habré casado? Se preguntaba si no habría habido algún medio, siguiendo otros designios del azar, de encontrarse con otro hombre, y trataba de imaginar cuáles habrían sido aquellos sucesos no acaecidos, aquella vida diferente, aquel marido al que no conocía. En efecto, no todos se parecían a éste. Podría haber sido guapo, espiritual, distinguido, atrayente, como lo eran sin duda los que se habían casado con sus antiguas condisípulas del convento. ¿Qué estarían haciendo ahora? En la ciudad, con el ruido de las calles, el rumor de los teatros y las luces del baile, tenían existencias en las que el corazón se dilataba y los sentidos alcanzan su plenitud. En cambio, la vida de ella era fría como una buhardilla que tiene el tragaluz al norte, y la silenciosa araña del aburrimiento hilaba sus telarañas en la sombra de los cuatro rincones de su corazón. Recordaba los días de los premios, cuando subía al estrado para ir por sus coronitas. Con los cabellos trenzados, el vestido blanco y sus zapatitos escotados, poseía modales llenos de gracia, y cuando volvía a su sitio, los señores se inclinaban para echarle flores. El patio estaba lleno de calezas. Le decían adiós por las ventanillas. El maestro de música pasaba saludando con el estuche de su violín en la mano. ¡Qué lejos estaba todo aquello! ¡Qué lejos! Llamaba a Yalil, la tomaba entre sus rodillas, pasaba sus dedos por la cabecita larga y fina, diciéndole, vamos, besa a tu dueña, tú que no tienes penas. Después, mirando el aspecto melancólico del esbelto animal que bostezaba lentamente, se estremecía y comparándolo consigo misma, le hablaba en voz alta, como quien da consuelo a un afligido. A veces llegaban ráfagas de viento, brisas del mar que, corriendo de pronto por toda la meseta de la región de Co, llevaban a lo lejos, por los campos, un frescor salobre. Los carrizos silbaban a ras de tierra, y las hojas de las hallas susurraban con rápido escalofrío, mientras las copas, sin dejar de oscilar, continuaban murmurando. Emma estrechaba su toquilla contra el cuerpo y se levantaba. En la avenida, una luz verdosa filtrada por el follaje iluminaba el musgo corto que crujía suavemente bajo sus pies. El sol se ponía, el cielo aparecía rojo entre las ramas, y los troncos de los árboles, todos iguales, plantados en línea recta, semejaban una columna oscura destacándose sobre un telón de oro. Le entraba miedo. Llamaba a Djalil y regresaba a Tost a toda prisa por la carretera. Se dejaba caer en un sillón y no abría la boca en todo el resto de la tarde. Pero a fines de septiembre sucedió algo extraordinario en su vida. Fue invitada a la boviesar, la casa del marqués de Anderville. El marqués, que había sido secretario de Estado durante la restauración, intentaba volver a la vida política y empezaba a preparar, con mucho tiempo por delante, su candidatura a la Cámara de Diputados. En invierno hacía donaciones abundantes de leña y en el Consejo General siempre reclamaba apasionadamente caminos para su distrito. Durante la canícula había padecido de un absceso en la boca, y Charles lo había aliviado como de milagro, haciéndole a tiempo una incisión. El hombre de negocios, que había ido a Tost para pagar la operación, contó por la noche que había visto en el jardincillo del médico unas cerezas soberbias. Pues bien, los cerezos no prosperaban en la boviesar, y el señor marqués pidió a Bovary unos esquejes. Le dio personalmente las gracias, vislumbró a Emma, consideró que tenía el talle agradable y que no saludaba como una campesina. De manera que en el castillo no se consideró como un exceso de condescendencia, ni tampoco de torpeza, invitar al joven matrimonio. Un miércoles a las tres, el señor y la señora Bovary, en su carricoche, se dirigieron a la boviesar con un gran baúl amarrado a la parte de atrás y una sombrerera por delante. Además, Charles llevaba una caja de cartón entre las piernas. Llegaron al anochecer cuando empezaban a encenderse los farolillos en el parque para alumbrar el camino de los coches. Capítulo 8 De construcción moderna y estilo italiano, el castillo se desdoblaba en dos alas hacia adelante y tres escalinatas, hasta un inmenso fondo donde pasían unas cuantas vacas entre bosquecillos de árboles altos y espaciados y setos de arbustos. Rododendros, campanillos y bolas de nieve bordeaban sus matas desiguales sobre la línea curva del camino enarenado. Un río corría por debajo de un puente. A través de la niebla se divisaban edificios con techos de rastrojo, diseminados por la pradera que bordeaban laderas en cuesta cubiertas de bosques y por detrás, entre los macizos de verdor, se levantaban en dos líneas paralelas, cobertizos y caballerizas, lo que quedaba en pie del antiguo castillo destruido. El carricoche de Charles se detuvo delante de la escalinata central. Se presentaron los criados y el marqués se adelantó para tender el brazo a la esposa del médico y llevarla al vestíbulo, cuyo piso, con baldosas de mármol, era de techo alto y el ruido de pasos resonaba con el de las voces como en una iglesia. Al frente había una escalera recta y a la izquierda una galería que daba al jardín y por la que se pasaba a la sala de billar, de donde llegaba hasta la puerta el ruido de las carambolas que hacían las bolas de marfil. Al atravesarla para pasar al salón, Emma vio alrededor de la mesa de juego hombres de rostro grave, con la barbilla sobre altas corbatas, todos ellos condecorados, que sonreían silenciosamente al empujar su taco. Del oscuro revestimiento de madera, colgaban enormes marcos dorados que al pie de su orilla llevaban nombres escritos con letras negras. Emma leyo, Jean-Antoine d'Anderrier de Bergonville, conde de la Boviesart y varón de la Fresnay, muerto en la batalla de Coutrin el 20 de octubre de 1587. Y en otro, Jean-Antoine-Henri-Guy d'Anderrier de la Boviesart, almirante de Francia y caballero de la Orden de San Miguel, herido en el combate de Hugues Saint-Vas el 29 de mayo de 1692 y fallecido en la Boviesart el 23 de enero de 1693. Luego, los siguientes se distinguían apenas porque la luz de las lámparas cayendo sobre el paño verde de la mesa de billar, proyectaba su sombra sobre el resto de la pieza. Bruñía los lienzos horizontales y se quebraba sobre ellos en finas aristas que seguían lo agrietado del barniz. Y de aquellos grandes cuadros orlados de oro surgía, de vez en cuando, una parte más clara de la pintura, una frente pálida, ojos que lo seguían a uno con la mirada, pelucas que se rizaban empolvando el hombro de las casacas rojas o la hebilla de una liga más arriba de una pantorrilla bien torneada. El marqués abrió la puerta del salón. Una de las damas se puso en pie, la marquesa en persona. Fue al encuentro de Ema y la sentó junto a sí, en un sofá de dos plazas, donde se puso a charlar amistosamente con ella, como si la conociera desde hacía mucho tiempo. Era una mujer de unos 40 años, con hombros muy bellos, nariz aguileña, voz lánguida, que llevaba aquella noche sobre su cabello castaño una sencilla pañoleta de guipuj, que caía en triángulo por detrás. Una joven rubia estaba cerca, en una silla de alto respaldo, y caballeros que llevaban una florecilla en el ojal de su levita, charlaban con las damas formando semicírculo junto a la chimenea. La cena se sirvió a las siete. Los hombres, en mayor número, se sentaron en la primera mesa, puesta en el vestíbulo, y las damas en la segunda, en el comedor, con el marqués y la marquesa. Al entrar, Ema se sintió rodeada de un aire cálido, mezcla del perfume de las flores y de la bella mantelería, del aroma de las viandas y de las trufas. Las velas de los candelabros reflejaban sus llamas sobre las campanillas de plata. Los cristales tallados, cubiertos de un vaho mate, lanzaban pálidos rayos. Había ramos de flores en línea a lo largo de la mesa, y en los platos de ancho borde, las servilletas, dobladas como mitra de obispo, sostenían entre sus dos pliegues un panecillo ovalado cada una. Las patas coloradas de las langostas salían de las fuentes. Hermosas frutas en canastas caladas se escalonaban colocadas sobre musgo. Las codornices estaban adornadas con sus plumas. El humo iba ascendiendo. Vestido con calzón corto y medias de seda, corbata blanca y chorrera, tan serio como un juez. El met d'hotel pasaba entre los hombros de los comensales las carnes previamente trinchadas, daba un golpecito con la cuchara y rápidamente pasaba al plato del comensal el trozo que había escogido. Sobre la gran trufa de porcelana con varilla de cobre, una estatua de mujer vestida hasta la barbilla miraba, inmóvil, el comedor lleno de gente. La señora Bovary observó que algunas damas no habían dejado sus guantes doblados al lado de las copas. Sin embargo, en el extremo superior de la mesa, solo entre todas aquellas mujeres, inclinado hacia su plato lleno y con la servilleta atada atrás como un niño, estaba comiendo un anciano que dejaba caer de su boca gotas de salsa. Tenía los ojos rugosos y llevaba una coleta atada con un lazo negro. Era el suegro del marqués, el viejo duque de la Verdier, ex favorito del conde de Actois, cuando las cacerías en Vaudry, donde el marqués de Conflán y de quien se decía que había sido amante de la reina María Antonieta entre los señores de Coaní y de Luzán. Había llevado una vida escandalosa, llena de duelos, apuestas, mujeres raptadas. Había devorado su fortuna y atemorizado a toda la familia. Un sirviente, detrás de su silla, le nombraba en alta voz al oído los platos que él designaba con la mano, tartamudeando. Y sin cesar, la mirada de Emma volvía hacia aquel anciano de labios caídos como hacia algo extraordinario y majestuoso. Había vivido en la corte y se había acostado en el lecho de reinas. Le sirvieron vino de champaña bien helado. La piel de Emma se estremeció al sentir su frío en la boca. Nunca había visto granadas ni comido piña. Inclusive el azúcar en polvo le pareció más blanco y más fino que en cualquier otra parte. Después, las damas subieron a sus habitaciones donde se ataviaron para el baile. Emma se preparó con el meticuloso esmero de una actriz el día de su primera representación. Ordenó su cabellera según las indicaciones que le había hecho el peluquero y se puso el vestido de la niña que estaba tendido sobre la cama. El pantalón de Charles ceñía demasiado el vientre de éste. Las tablillas del pantalón me van a molestar al bailar, dijo él. ¿Bailar? repuso Emma. Sí. Pero, ¿has perdido la cabeza? Serías el hazme reír. No te salgas de tu papel. Por cierto, es mucho más apropiado para un médico. Charles cayó. Paseaba de un lado a otro, esperando que Emma estuviera vestida. La veía por detrás, en el espejo, entre dos candelabros. Sus ojos negros parecían más negros. Sus cabellos recogidos hacia atrás se ahuecaban suavemente sobre las orejas y relucían con destellos azulados. En el moño, una rosa temblaba sobre un tallo flexible, con falsas gotas de agua en el extremo de las hojas. El vestido era de color azafrán claro, recogido con tres ramilletes de rosas de pitiminí y ramitas verdes. Charles se acercó para besarle el hombro. Déjame, lo rechazó ella. Me arrugarás el vestido. Se oyó un violín tocando una melodía y el sonido de un corno. Emma bajó la escalera, dominándose para no echar a correr. Habían comenzado las cuadrillas. Seguía llegando gente, dándose empujones. Ella se sentó cerca de la puerta en un taburete. Una vez terminada la contradanza, el lugar quedó libre para los grupos de caballeros que charlaban de pie y los criados de librea que llevaban enormes bandejas. En la hilera de mujeres sentadas, los abanicos decorados se agitaban y cubrían a medias la sonrisa de los rostros, y los frascos con tapones de oro iban de mano en mano en cuyos guantes blancos se marcaban las muñecas. Los adornos de encaje, los broches de diamantes, los brazaletes con medallón lucían en los corpiños, centelleaban sobre los bustos y tintineaban contra los brazos desnudos. Las cabelleras, bien peinadas sobre la frente y recogidas sobre la nuca, lucían guirnaldas o ramilletes de miosotis, jazmines, flores de granado, espigas o hacianos. Apaciblemente sentadas en sus lugares, madres con rostro severo, lucían turbantes rojos. El corazón de Emma latía fuerte cuando, con su pareja llevándola por la punta de los dedos, fue a ponerse en línea y esperó que el violinista marcara con un golpecito de su arco el momento de comenzar. Pero pronto desapareció su emoción. Oscilando al ritmo de la orquesta, se deslizaba hacia adelante con movimientos ligeros de su cuello. Una sonrisa subía a sus labios ante ciertas delicadezas del violín, que tocaba solo en ocasiones, cuando los demás instrumentos callaban. Se oía el ruido claro de los luises de oro que se arrojaban del otro lado sobre el paño que cubría las mesas. Después volvía de repente a sonar la música. El cornetín lanzaba un toque sonoro. Los pies marcaban el compás. Las faldas se ahuecaban y se rozaban. Las manos se unían y se separaban. Los mismos ojos bajaban la mirada frente a Emma y volvían a fijarse sobre los suyos. Algunos hombres, unos quince, entre los veinticinco y los cuarenta años, mezclados entre los que bailaban o charlando en los umbrales, se distinguían de la multitud por algún parecido familiar, sin tomar en cuenta las diferencias de edad, de atuendo o de rostro. Sus trajes, mejor confeccionados, parecían de un paño más fino y sus cabellos formando bucles sobre las sienes, engrasados con pomadas más finas. Tenían el sello de la riqueza, ese cutis blanco que semejaba la palidez de las porcelanas, los reflejos del raso, el barniz de los muebles bellos y que el régimen discreto de exquisitos alimentos mantiene saludable. Su cuello giraba con facilidad sobre corbatas bajas, sus largas patillas caían sobre cuellos vueltos, se limpiaban los labios con pañuelos bordados con una inicial grande de los que salía un aroma suave. Los que comenzaban a envejecer tenían aspecto juvenil, mientras que algo maduro se extendía sobre el rostro de los jóvenes. En sus miradas indiferentes flotaba la quietud de las pasiones satisfechas cotidianamente y de sus modales delicados, se dejaba sentir esa brusquedad especial que transmite el dominio de cosas fáciles en las que la fuerza se ejerce y la vanidad se recrea, el dominio en el manejo de los caballos de casta y la sociedad de las mujeres fáciles. A tres pasos de Emma, un caballero con traje azul hablaba de Italia con una joven pálida que llevaba un aderezo de perlas. Alababan el grosor de los pilares de San Pedro, Tívoli, el Vesubio, Castelamare y los Cassines, las rosas de Génova y el Coliseo al claro de luna. Emma escuchaba con el otro oído una conversación llena de palabras que no comprendía. Rodeaban a un hombre muy joven que había derrotado la semana anterior a Misarabel y Rómulos y que ganó dos mil luises saltando sobre un foso en Inglaterra. Uno se quejaba de que sus caballos de carrera se engordaban, el otro de las erratas de imprenta que habían alterado el nombre de su caballo. El aire del baile se había vuelto pesado, las lámparas palidecían, mucha gente se dirigía a la sala de billar. Un criado subió a una silla y rompió dos vidrios. Al oír el ruido, Emma se volvió y vio en el jardín, pegadas a las ventanas, las caras de campesinos que miraban. Entonces recordó a los Bechtó. Vio nuevamente la granja, la charca llena de barro, su padre en blusa debajo de los manzanos, y se vio a sí misma como antes, descremando con el dedo los tarros de leche en la lechería. Pero ante los destellos del momento presente, su vida anterior, tan clara hasta entonces, se desvanecía por completo, y casi dudaba haberla vivido. Estaba ahí, y después, sobre el baile solo flotaba la sombra, cubriendo todo lo demás. Estaba tomando en aquel momento un helado de marrasquino, que tenía en la mano izquierda, en una concha de plata dorada, y entornando los ojos con la cucharilla en la boca. Junto a ella, una dama dejó caer su abanico. En ese momento, pasaba un caballero bailando. —Caballero, por favor —dijo la dama—, ¿no quiere usted recoger mi abanico que se ha caído detrás de ese sofá? El señor se inclinó, y mientras extendía el brazo, Emma vio la mano de la joven que arrojaba en su sombrero una cosa blanca, doblada en forma de triángulo. El caballero, después de recoger el abanico, se le ofreció respetuosamente a la dama. Ella le dio las gracias con una inclinación de cabeza y se puso a respirar la fragancia de su ramo. Después de la cena de medianoche, donde sirvieron muchos vinos de España y del Rhin, sopas de pescado con leche de almendras, pudines de trafalgar y toda clase de carnes frías con gelatina alrededor que temblaba en las fuentes, los coches comenzaron a alejarse uno por uno. Si se apartaba un poco la cortina de Gaza, podía verse, deslizándose por la sombra la luz de sus faroles. Los asientos empezaron a vaciarse. Quedaban todavía algunos jugadores. Los músicos, con la lengua, refrescaban las yemas de sus dedos. Charles estaba medio dormido, recostado contra una puerta. A las tres de la madrugada comenzó el cotillón. Emma no sabía bailar el vals que todos estaban bailando, inclusive la señorita de Anderville y la marquesa. Solo se habían quedado los invitados al castillo, más o menos una docena de personas. Pero uno de los que bailaban, a quien llamaban familiarmente Visconde, cuyo chaleco muy abierto parecía moldeado sobre el pecho, volvió por segunda vez a sacar a bailar a la señora Bovary, asegurándole que él la guiaría y que lo lograría perfectamente. Comenzaron a bailar lentamente y después más a prisa. Giraban. Todo giraba a su alrededor. Las lámparas, los muebles, el artesonado y el piso, como un disco sobre un pivote. Al pasar junto a las puertas, el vestido de Emma se enroscaba en el pantalón del Visconde. Sus piernas entraban una en otra. Él bajaba su mirada hacia ella. Ella levantaba la suya hacia él. Un entumecimiento se apoderó de ella, obligándola a detenerse. Volvieron a bailar y arrastrándola con un movimiento más rápido, el Visconde desapareció con ella hasta el fondo de la galería, donde, jadeante, estuvo a punto de caer y por un instante apoyó la cabeza contra el pecho de él. Después, sin dejar de girar, pero más lentamente, el Visconde la llevó hasta su lugar. Ella se recostó contra la pared y se puso la mano ante los ojos. Cuando volvió a mirar, había una dama sentada en un taburete, en medio del salón. Con tres caballeros arrodillados a sus pies, ella escogió al Visconde y el violín reanudó su música. Los miraban. Iban y venían. Ella con el cuerpo inmóvil y la barbilla hacia abajo, y él siempre con la misma postura. El talle erguido, el brazo en forma de arco y la boca hacia adelante. Aquella sí que sabía bailar el vals. Charles. Siguieron bailando mucho rato y agotaron a todos los demás. Todavía se charló un poco, y después de darse las buenas noches, o mejor dicho, los buenos días, los invitados al castillo se fueron a acostar. Charles se agarraba de la barandilla. Sentía que las rodillas se le hundían en el cuerpo. Había pasado cinco horas enteras de pie, frente a las mesas, viendo cómo jugaban al Visc y sin entender el juego. Por eso soltó un fuerte suspiro de satisfacción al quitarse las botas. Emma se echó una toquilla por los hombros, abrió la ventana y se asomó. La noche era oscura. Caían algunas gotas de lluvia. Aspiró el aire húmedo que le refrescaba los párpados. La música del baile seguía zumbándole en los oídos, y se esforzaba por mantenerse despierta para prolongar todavía la ilusión de aquella vida de lujo que habría de abandonar al cabo de un rato. Comenzó a amanecer. Emma miró las ventanas del castillo por mucho tiempo, tratando de adivinar cuáles eran las habitaciones de todos aquellos en quienes se había fijado el día anterior. Habría querido conocer sus existencias, penetrar, confundirse en ellas. Pero tiritaba de frío, se desnudó y se acurrucó bajo las sábanas, pegada al cuerpo de Charles, que dormía. Hubo mucha gente a la hora del desayuno. La comida duró diez minutos. No se sirvió ningún licor, lo cual sorprendió al médico. Después, la señorita de Anderville recogió trozos de panecillo en una canasta para llevárselos a los cisnes del estanque, y todo el mundo fue a pasear por el invernadero, donde plantas extrañas cubiertas de vello se escalonaban en pirámides bajo macetas colgadas que, semejantes anidos rebosantes de serpientes, dejaban caer, desbordándose, largos cordones verdes entrelazados. El invernadero de naranjos que se hallaba en el otro extremo permitía llegar a las dependencias del castillo sin salir a descubierto. El marqués, para distraer a la joven, la llevó a las caballerizas. Por encima de los pesebres en forma de canasta, placas de porcelana llevaban, escrito en negro, el nombre de los caballos. Cada animal se agitaba en su compartimento cuando pasaban junto a él chasqueando la lengua. El piso de la talabartería brillaba como el de una sala. Los arneses de los coches estaban colocados en medio, sobre dos columnas giratorias, y los frenos, los fuetes, los estribos y las cadenillas de barbada, colgados de las paredes. Sin embargo, Charles rogó a un sirviente que enganchara su caballo. Llevaron su carricoche delante de la puerta principal, frente a la escalinata, y una vez que estuvo dentro todo el equipaje, el matrimonio bovarí se despidió muy cortesmente del marqués y de la marquesa y tomó el camino de Tost. Silenciosa, Emma miraba cómo giraban las ruedas. Charles, plantado en el extremo del banquillo, manejaba al caballo con los dos brazos separados, y el caballejo trotaba entre largueros, demasiado apartados para él. Las riendas flojas colgaban sobre su grupa y se empapaban de espuma, y el baúl, atado a la parte de atrás del carricoche, golpeaba con regularidad la caja. Habían llegado a los altos de Tibufil cuando delante de ellos aparecieron unos jinetes que pasaron riendo y fumando puros. Emma creyó reconocer al visconde. Volvió la cabeza y solo vio en el horizonte el movimiento de cabezas que subían y bajaban, al ritmo desigual del trote y el galope. Un cuarto de legua más allá, hubo que detenerse para remedar con cuerda la retranca, que se había partido. Pero Charles, al echar una última ojeada al arnés, vio algo en el suelo, entre las patas del caballo, y recogió una petaca para puros bordada con seda verde y con armas en el centro, como en las portezuelas de las carrozas. Y hasta con dos puros dentro, dijo, para esta noche después de la cena. ¿Acaso fumas? Preguntó su esposa. A veces, cuando se presenta la oportunidad. Metió su hallazgo en el bolsillo y fustigó al jamelgo. Cuando llegaron a casa, la cena no estaba lista. La señora se enfadó, Inastasí contestó con insolencia. Vamos, hombre, es una burla. Queda usted despedida. Para cenar, había sopa de cebolla con un trozo de ternera en asederas. Sentado enfrente de Emma, Charles se frotó las manos con aspecto de hombre feliz. ¡Qué gusto da encontrarse nuevamente en casa! Se oía llorar Anastasí. Él sentía algo de afecto por aquella pobre muchacha. Anteriormente le había hecho compañía a muchas veladas cuando se quedó viudo. Era su primera paciente. La persona que conocía desde hacía más tiempo en la región. Oye, ¿la has despedido para siempre? Preguntó por fin. Sí. ¿Quién me lo impide? Respondió Emma. Luego se quedaron al calor de la cocina mientras les preparaban el cuarto. Charles empezó a fumar. Fumaba avanzando los labios, escupiendo a cada minuto, retrocediendo a cada bocanada. Te hará daño, le dijo desdeñosamente su mujer. Dejó el puro y echó a correr para beber un vaso de agua fría de la bomba. Emma se apoderó de la petaca y la arrojó al fondo del armario. El día siguiente resultó interminable. Emma se paseó por su jardincillo, pasando una y otra vez por los mismos senderos, deteniéndose ante los arriates, ante los espaldares, frente al cura de Escayola, considerando con estupefacción todas esas cosas del pasado que conocía tan bien. Que lejos se le antojaba ya el baile. ¿Quién apartaba a una distancia tan grande la mañana de antes de ayer y la noche de hoy? Su viaje a la bobiesad había abierto un hueco en su vida, del mismo modo que esas grietas que suele abrir la tormenta en una sola noche en las montañas. Pero se resignó. Guardó piadosamente en el armario su bello atavío e inclusive sus zapatitos de raso, cuya suela se había vuelto amarilla al contacto con la cera resbaladiza del piso. A su corazón le había ocurrido lo mismo. Al rozar tantas riquezas, se le había pegado algo que no habría de borrarse. Así pues, fue una ocupación para Emma recordar aquel baile. Cada miércoles se decía al despertar, hace ocho días, quince días, tres semanas, allí estaba yo. Y poco a poco, las fisonomías se confundieron en su memoria. Ya no vio tan claramente las libreas y los lugares. Desaparecieron algunos detalles, pero le quedó la tristeza. Capítulo nueve Era frecuente que, después de haber salido Charles, fuera Emma hasta el armario y sacara, de entre la ropa donde la había dejado guardada, la cigarrera de seda verde. La miraba, la abría y olfateaba el olor del forro, una mezcla de verbena y tabaco. ¿De quién sería? Del Visconde. Tal vez fuera un regalo de su amante. Lo habían bordado en un bastidor de palisandro, pieza exquisita que se había ocultado a todas las miradas y que había ocupado muchas horas sobre las que se habían inclinado los rizos suaves de la bordadora pensativa. Un soplo de amor había corrido entre los hilos del cañamazo. Cada puntada había fijado allí una esperanza o un recuerdo, y todas aquellas hebras de seda entrelazadas sólo eran la continuidad de la misma pasión silenciosa. Y luego, una mañana, el Visconde se la había llevado. ¿De qué se habría hablado cuando se quedaba sobre las chimeneas de amplia repisa, entre los floreros y los relojes Pompadour? Ella estaba en Tost. Él, ahora, estaba en París. ¡Ah, ya! ¿Cómo era ese París? ¡Qué nombre tan impresionante! Se lo repetía a media voz para complacerse. Resonaba en sus oídos como una campana de catedral. Llamaba ante sus ojos e inclusive en las etiquetas de sus tarros de crema. De noche, cuando pasaban los pescadores en sus carretas bajo sus ventanas cantando La Marjolaine, Emma despertaba y, al escuchar el ruido de las ruedas forradas de metal, que pronto se amortiguaban por el camino de tierra una vez salidos del pueblo, se decía mañana estarán allí. Y lo seguía con el pensamiento mientras subían y bajaban cuestas, cruzaban aldeas, corrían por el camino real bajo la luz de las estrellas. Al cabo de un rato indeterminado, siempre quedaba un lugar confuso en que su ensueño tocaba a su fin. Se compró un plano de París y con la punta del dedo hacía recorridos por la capital, subía por los bulevares deteniéndose en cada esquina, entre las líneas de las calles, delante de los cuadros blancos que representan las casas. Finalmente, con los ojos cansados, cerraba los párpados y veía, entre tinieblas, faroles cuya lucecilla desviaba el viento, estribos de calezas que se detenían con gran ruido frente al peristilo de los teatros. Tomó suscripciones de la Cofreie, Diario de las Damas y al Silf de Salón. Leía apasionadamente, sin saltarse una línea, todas las reseñas de los estrenos, las carreras y las recepciones. Se interesaba por el debut de una cantante y la inauguración de una tienda. Estaba enterada de las modas nuevas, sabía la dirección de los buenos astres y qué días había que ir al bois o a la ópera. Estudió en Yuying Su descripciones de mobiliarios. Leyó a Balzac y a George Sand, buscando la satisfacción de sus anhelos personales. Inclusive llevaba su libro a la mesa y volvía a las hojas mientras Charles comía sin dejar de hablarle. El recuerdo del visconde reaparecía sin cesar en sus lecturas. Entre él y los personajes que se inventaba, establecía comparaciones y relaciones. Pero el círculo del que era centro se fue ensanchando a su alrededor y aquella oreola suya se desprendió de su ser y se extendió más allá para iluminar nuevos sueños. París, más impreciso que el océano, centellaba pues a los ojos de Emma en una atmósfera de un rojo dorado. La vida variada que se agitaba dentro de aquel tumulto estaba sin embargo dividida en partes, clasificada en cuadros diferentes. Emma solo divisaba dos o tres que le ocultaban a todos los demás y representaban, ellos solos, a toda la humanidad. El mundo de los embajadores se deslizaba sobre pisos brillantes, en salones revestidos de espejos, alrededor de mesas ovaladas cubiertas por un tapete de terciopelo con cenefas doradas. Allí había vestidos de cola, grandes misterios, angustias disimuladas tras las sonrisas. Después venía la sociedad de las duquesas. Allí la gente era pálida, se levantaba a las cuatro. Las mujeres, pobres angelitos, llevaban encajes de Inglaterra en el ruedo de sus enaguas y los hombres, capacidades incógnitas bajo una superficie frívola, extenuaban a sus caballos en cada excursión. Iban a Baden-Baden a pasar el verano y finalmente, a punto de cumplir los cuarenta años de edad, se casaban con herederas. En los salones de los restaurantes donde se cena después de la medianoche, reía bajo la luz de las velas la muchedumbre abigarrada de los hombres de letras y las actrices. Estos eran pródigos como reyes. Estaban llenos de ambiciones imaginarias y de fantásticos delirios. Era una existencia superior a la de los demás, entre cielo y tierra, entre tormentas, algo sublime. En cuanto al resto del mundo, quedaba perdido, sin lugar preciso, como si no existiera. Sin tomar en cuenta que cuanto más próximas a ella tenían las cosas, más se alejaba de ella su pensamiento. Las cosas cercanas que la rodeaban, la campiña aburrida, pequeños burgueses imbéciles, mediocridad de la existencia, se le antojaba una excepción en el mundo, un acontecimiento especial en el que se encontraba atrapada mientras que más allá se extendía, en lontananza, el inmenso país de la felicidad y las pasiones. En su deseo, confundía las sensualidades del lujo con los goces del corazón, la elegancia de las costumbres y las delicadezas del sentimiento. ¿Acaso no necesitaba el amor, como las plantas indígenas, terrenos preparados y una temperatura adecuada? Los suspiros al claro de luna, los prolongados abrazos, las lágrimas que corren por las manos que una abandona, todos los ardores carnales y la lánguida ternura, no podían apartarse del recuerdo de los balcones, de los grandes castillos que están llenos por la ociosidad de un tocador con persianas de seda y una alfombra gruesa, maceteros llenos de flores, un lecho sobre una plataforma, como tampoco del centelleo de las piedras preciosas ni de los cordones de las libreas. El mozo de la posta, que iba todas las mañanas a limpiar la yegua, atravesaba el corredor con sus pesados suecos. Llevaba la blusa llena de agujeros y los pies sin calcetines detrás de unas zapatillas. Ese era el caballerizo de calzón corto con que había de conformarse. Cuando había terminado la tarea, no volvía, pues Charles, al regresar a casa, metía él mismo su caballo en el establo, lo desencillaba y le ponía el ronzal, mientras la criada llevaba una brazada de paja y la echaba como podía dentro del pesebre. Para sustituir a Anastasí, que finalmente abandonó Toast llorando a cántaros, Emma tomó a una muchacha de catorce años huérfana de rostro dulce. Le prohibió la cofia de algodón. Le enseñó a hablar en tercera persona, a llevar un vaso de agua sobre un platillo, a tocar la puerta antes de entrar, a planchar, almidonar y a ayudarla a vestirse. Quiso hacer de ella una doncella. La nueva sirvienta obedecía sin murmurar para que no la despidieran. Y como la señora, por lo general, dejaba la llave puesta en la despensa, Felicité tomaba una pequeña ración de azúcar todas las noches para comérsela, ella sola, en la cama, después de decir sus oraciones. Algunas tardes se iba a charlar enfrente, con los postillones, y la señora se quedaba arriba en sus habitaciones. Esta llevaba una bata abierta que permitía ver, entre las solapas redondas, una camisilla plisada con tres botones dorados. Por cinturón portaba un cordón con borlas colgando de los extremos, y sus pantuflas, pequeñas y de color granate, tenían unos moños de anchas cintas que cubrían el empeine. Se había comprado un papel secante, una escribanía, sobres y un mango con plumillas, aunque no tenía a quién escribir. Quitaba el polvo de los estantes, se miraba al espejo, tomaba un libro, y luego, perdida en sus ensueños entre línea y línea, lo dejaba caer sobre el regazo. Le embargaban deseos de viajar o de volver al convento. Deseaba vivir a la vez que morir en París. Charles, ya lloviera o nevase, cabalgaba por los atajos, comía tortillas en la mesa de las granjas, metía el brazo en camas húmedas, recibía en la cara el chorro tibio de las sangrías, escuchaba estertores, examinaba, levantaba muchas ropas sucias. Pero todas las noches encontraba el fuego ardiendo, la mesa puesta, muebles mullidos y una mujer bien vestida, encantadora, oliendo a fresco, tanto que uno no sabía siquiera de dónde procedía ese aroma, o si no sería su piel la que perfumaba su camisa. Ella lo encantaba con cantidad de delicadezas, tan pronto una nueva manera de formar las arandelas de papel para las velas, un volante que cambiaba en su vestido, o el extraordinario atractivo de un manjar muy sencillo que la sirvienta había echado a perder, pero que Charles tragaba complaciente hasta el final. Vio en Juan señoras que llevaban dijes colgados junto con el reloj, compró dijes. Quiso tener sobre la chimenea dos floreros de vidrio azul y poco después un estuche de marfil con un dedal de plata dorada. Cuanto menos comprendía a Charles esas elegancias, más lo seducían. Agregaba algo al placer de sus sentidos y a la dulzura de su hogar. Era como un polvillo de oro que cubría todo a lo largo del angosto sendero de su vida. Gozaba de buena salud. Tenía buen semblante. Su fama había quedado establecida. Los campesinos le tenían afecto porque no era orgulloso. Acariciaba a los niños, nunca entraba en la taberna y, de todos modos, su moral inspiraba confianza. Sus mejores aciertos los tenía en catarros y enfermedades respiratorias. En efecto, como tenía mucho miedo de que muriesen sus pacientes, Charles solo recetaba pócimas calmantes, un hemético de vez en cuando, un baño de pies o sanguijuelas. No era porque le asustara la cirugía. Sangraba a la gente abundantemente, como si se tratara de caballos, y, en cuanto a sacar muelas, tenía una fuerza infernal. En fin, para estar al día, se suscribió a La Rouge Medical, una revista nueva de la que recibió el anuncio. Leía un poco después de cenar, pero el calor de la estancia, además de la digestión, era causa de que se quedara dormido al cabo de cinco minutos. Y permanecía allí, con la barbilla apoyada en las dos manos y los cabellos revueltos, al pie de la lámpara. Emma lo miraba encogiéndose de hombros. Si por lo menos tuviera por marido a uno de esos hombres de humor taciturno que trabajan de noche en sus libros, y a los sesenta años, cuando llega la edad del reuma, llevan sobre el frac mal cortado una renglera de condecoraciones. Habría querido que aquel apellido, Bovary, que era el suyo, fuera ilustre. Verlo en letras grandes en todas las librerías, repetido por todos los periódicos, conocido en toda Francia. Pero Charles no tenía ambición. Un médico de Uvetot, con quien recientemente había celebrado una consulta, lo había humillado un poco a la cabecera misma del enfermo frente a los parientes reunidos. Cuando Charles relató, por la noche, la anécdota a Emma, ésta se encolerizó mucho contra el colega. A Charles eso le enterneció. La besó en la frente con una lágrima. Pero ella estaba exasperada de vergüenza. Le dieron ganas de pegarle. Se fue al pasillo a abrir la ventana y respirar aire fresco para calmarse. —¡Qué pobre hombre! ¡Qué pobre hombre! —decía en voz baja, mordiéndose los labios. Ahora se sentía más irritada contra él. Con la edad, sus movimientos se iban convirtiendo en más pesados. A la hora del postre sacaba con el cuchillo los corchos de las botellas vacías. Después de comer, se pasaba la lengua por los dientes. Al deglutir la sopa, cloqueaba a cada cucharada. Y como empezaba a engordar, sus ojos, pequeños de por sí, parecían estirarse hacia las sienes por el abultamiento de los pómulos. A veces Emma le metía en el chaleco la orilla encarnada de sus camisetas, le enderezaba la corbata o echaba a la basura los guantes desteñidos que estaba a punto de ponerse. Pero no lo hacía por él, como imaginaba. Era por ella. Una expresión de su egoísmo. Una irritación nerviosa. A veces también le contaba cosas que había leído. Un fragmento de novela, una obra teatral nueva o algunas anécdotas del gran mundo que relataba el folletín. Porque, al fin y al cabo, Charles era alguien. Un oído siempre abierto. Una aprobación asegurada. También a su galga le hacía confidencias. Se las habría hecho a los sueños de la chimenea y al péndulo del reloj. Sin embargo, en el fondo de su alma, sentía la expectación de algún acontecimiento. Estaba como los marineros en peligro, paseando sobre la soledad de su vida, miradas desesperadas, buscando en lontananza alguna vela blanca entre las nieblas del horizonte. No sabía cuál sería ese acontecer. El viento que lo llevaría hacia ella. La ribera a la que hubiera de conducirla. Ni si sería una chalupa o un buque de tres cubiertas, cargado de angustias o lleno de felicidad hasta las puertas. Pero cada mañana, al despertar, esperaba que sucediese aquel día y escuchaba todos los ruidos. Se levantaba, sobresaltaba, se asombraba al no verlo llegar. Y finalmente, al ponerse el sol, siempre más triste deseaba que ya fuera el siguiente día. Volvió la primavera. Al llegar los primeros calores, cuando los perales estuvieron en flor, sintió los primeros bochornos. A principios de julio comenzó a contar con los dedos cuántas semanas le faltaban para llegar al mes de octubre, pensando que el marqués de Anderrié volvería quizá a dar un baile en la bobiesar. Pero transcurrió todo septiembre sin recibir una sola carta ni una sola visita. Después del malestar que le causó esa frustración, su corazón quedó nuevamente vacío y entonces volvió a comenzar la serie de días iguales uno a otro. Así pues, ahora se seguirían así, uno tras otro, siempre semejantes, innumerables, y no traerían nada consigo. Las demás existencias, por anodinas que fueran, tenían por lo menos la sorpresa de algún suceso. Una aventura causaba de vez en cuando infinidad de peripecias, y el decorado cambiaba. Pero para ella no llegaba nada. Así lo quiso Dios. El porvenir era un corredor sombrío que tenía en el fondo una puerta bien cerrada. Abandonó la música. ¿De qué servía tocar? ¿Quién la escucharía? Puesto que nunca podría ir vestida con traje de terciopelo y manga corta, frente a un piano égard en un concierto, herir con sus dedos ligeros las teclas de marfil y sentir, como una brisa, un murmullo de éxtasis a su alrededor? No valía la pena aburrirse estudiando. Dejó en el armario sus carpetas de dibujos y su bastidor de bordar. ¿Para qué? ¿Para qué? Aborrecía la costura. Ya lo he leído todo, se decía, y se quedaba mirando enrojecer las tenazas o viendo caer la lluvia. Qué triste estaba los domingos, cuando tocaban las vísperas. Escuchaba, con una especie de embotamiento atento, cómo tintineaban una por una las campanadas cascadas. Algún gatito, por los tejados, avanzando lentamente, arqueaba el lomo bajo los pálidos rayos del sol. En el camino, el viento lanzaba ráfagas de polvo. A veces un perro aullaba a lo lejos, y la campana, rítmicamente, seguía su tañido monótono que se perdía en la campiña. Entretanto, la gente iba saliendo de la iglesia. Las mujeres llevaban los suecos embetunados, los campesinos blusas nuevas y los niños brincaban por delante con la cabeza descubierta. Todos volvían a sus casas, y hasta la noche, cinco o seis hombres, siempre los mismos, se quedaban jugando al tángano frente al portón de la posada. El invierno fue frío. Por la mañana, los vidrios estaban cubiertos de escarcha, y la luz blancuzca, que los atravesaba como si fueran vidrios esmerilados, seguía igual el día entero. Había que encender las lámparas desde las cuatro de la tarde. Cuando hacía buen tiempo, Emma bajaba al jardín. El rocío había dejado en las coles como un encaje de plata con largas cebras claras que se tendían de una a otra. No se oía cantar los pájaros. Todo parecía dormir. El espaldar estaba cubierto de paja, y la parra parecía una larga serpiente enferma bajo la albardilla del muro, donde al acercarse veía uno cómo se arrastraban las cochinillas con sus múltiples patas. En las piseas, cerca del seto, el cura que leía su breviario con su bonete puesto había perdido el pie derecho, y el yeso descascarillado por las heladas había cubierto su rostro de roña blanca. Entonces volvía, cerraba la puerta, separaba las brasas, y, desfalleciendo al calor de la lumbre, sentía más pesado el aburrimiento que recaía sobre ella. Habría querido bajar a charlar con la criada, pero se lo impedía una especie de pudor. Todos los días a la misma hora, el maestro de escuela, con gorro de seda negra, abría los postigos de su casa, y el guarda rural pasaba con el sable colgado por encima de la blusa. Mañana y tarde, los caballos de la posta, de tres en tres, cruzaban la calle para ir a beber a la charca. De vez en cuando tintineaba la campanilla de la puerta de una taberna, y cuando hacía viento, se oían chirriar sobre sus dos varillas las pequeñas jofainas de la barbería, que servían de rótulo al establecimiento. Como decorado tenía un viejo grabado de modas pegado a uno de los vidrios y un busto de mujer de cera con cabellos amarillos. También él, el peluquero, se lamentaba por su vocación interrumpida y su porvenir perdido. Y soñando con un salón de peinados en una gran ciudad, Juan, por ejemplo, en el puerto, junto al teatro, se pasaba el día yendo y viniendo del ayuntamiento a la iglesia, sombrío, en espera de parroquianos. Cuando la señora Bovary levantaba la mirada, lo veía siempre allí, como un centinela en servicio, con su gorro frigio inclinado sobre la oreja y su chaqueta de lanilla. Por la tarde, en ocasiones, una cabeza de hombre aparecía tras los vidrios de la sala con su cara atesada y sus patillas negras, sonriendo suavemente con una amplia y dulce sonrisa que descubría los dientes blancos. Inmediatamente comenzaba un vals. Y sobre el organillo, en un pequeño salón, bailarines del alto de un dedo, mujeres conturbantes de color de rosa, tiroleses de chaquetín, monos de frac negro, caballeros de calzón corto, se ponían a girar, a girar entre sofás, sillones y consolas, reflejándose en espejos unidos en los ángulos por un hilillo de papel dorado. El hombre manejaba su manubrio, mirando a derecha, a izquierda y hacia las ventanas. De vez en cuando, lanzando hacia el guardacantón un largo salivazo oscuro, levantaba con la rodilla el instrumento cuya dura correa le lastimaba el hombro. Y a veces doliente y lenta, o alegre y precipitada, la música de la caja se escapaba zumbando a través de una cortina de tafetán rosa, con una reja de cobre formando arabescos. Eran tonadas que se tocaban en otras partes, en los teatros, que se cantaban en los salones, que se bailaban por la noche bajo candiles iluminados, ecos del mundo que llegaban hasta Ema. Interminables zarabandas resonaban en su cabeza, y como una valladera sobre las flores de un tapiz, su pensamiento brincaba con las notas, oscilaba de un sueño a otro, de una melancolía a otra. Cuando el hombre había recibido la limosna en su gorra, desdoblaba una vieja manta de lana azul, se echaba el organillo a la espalda y se alejaba lentamente. Ema lo miraba alejarse. Pero era sobre todo a la hora de las comidas cuando no podía aguantar más. En aquella salita de la planta baja, con la estufa que humeaba, la puerta que chirreaba, las paredes que resumaban, el piso húmedo. Toda la amargura de la existencia le parecía estar servida en su plato, y con el humo del cocido subían desde el fondo de su alma como bocanadas de desabrimiento. Charles tardaba mucho en comer. Ella masticaba unas avellanas, o apoyada con el codo en la mesa, se distraía haciendo rayas en la cubierta de hule con la punta del cuchillo. Ahora lo dejaba todo descuidado en su casa, y cuando vino la señora Bovary madre a pasar parte de la cuaresma en Tost, le sorprendió mucho el cambio. En efecto, ella, que había sido siempre tan cuidadosa y tan dedicada, se pasaba días enteros sin vestirse, llevaba medias de algodón gris y se alumbraba con una vela. Repetía que había que economizar puesto que no eran ricos, y agregaba que estaba muy contenta, que se sentía muy feliz, que le gustaba mucho Tost, y expresiones similares que le cerraban la boca a su suegra. Por cierto, Emma no parecía ya dispuesta a seguir sus consejos. Inclusive una vez, cuando se le ocurrió a la señora Bovary afirmar que los amos debían ocuparse de la religión de sus servidores, le había contestado con una mirada tan colérica y una sonrisa tan fría que la buena mujer no volvió a decir nada. Emma se iba tornando difícil, caprichosa. Encargaba que le guisaran algo y después no lo probaba. Un día solo bebía leche, y al día siguiente tazas de té por docenas. A menudo se empeñaba en no salir, y después se sentía sofocada, abría las ventanas y se ponía ropa ligera. Cuando había tratado muy duramente a su sirvienta, le hacía regalos o la enviaba de paseo con las vecinas. Así como a veces arrojaba a los pobres todas las monedas blancas que tenía en la bolsa, aun cuando no fuera nada tierna ni asequible a la emoción ajena, como la mayoría de la gente de origen campesino, que siempre conserva en el alma algo encallecido, como las manos paternas. Hacia fines de febrero, el viejo Gu, en recuerdo de su curación, llevó personalmente a su yerno un magnífico pavo y pasó tres días en tost. Como Charles andaba con sus enfermos, Emma le hizo compañía. Fumó en el dormitorio, escupió sobre los morrillos, habló de cultivos, terneros, vacas, aves de corral y consejo municipal. Tanto que cuando se fue, su hija cerró la puerta tras él con un sentimiento de satisfacción que logró sorprenderla. Por cierto, ya no disimulaba su desprecio por nada ni por nadie, y a veces se ponía a expresar singulares opiniones, censurando lo que otros aprobaban y aprobando cosas perversas o inmorales, ante lo cual su marido abría desmesuradamente los ojos. ¿Duraría para siempre aquella miseria? No saldría nunca de ella, y sin embargo, ella valía tanto como todas las que vivían felices. En la bobiesar había visto duquesas que tenían la cintura más gruesa y modales más corrientes, y abominaba la injusticia de Dios. Recostaba su cabeza contra las paredes para llorar. Envidiaba las existencias tumultuosas, las noches de disfraces, los placeres ofensivos con todos los desenfrenos deliciosos que no conocía y que sin duda producían. Palidecía y tenía palpitaciones. Su marido le administraba valeriana y baños de alcanfor. Todo lo que le daban solo parecía contribuir a alterarla más. Había días en que charlaba con una exuberancia febril. Tras esas exaltaciones venían súbitamente embotamientos que la dejaban sin habla y sin movimiento. Lo que la reanimaba en esas ocasiones era derramar sobre sus brazos un frasco de agua de colonia. Como se quejaba de Toast continuamente, Charles supuso que la causa de su enfermedad sin duda sería alguna influencia local, y partiendo de esa suposición, pensó seriamente establecerse en algún otro lugar. Desde ese momento, Emma se puso a beber vinagre para adelgazar, contrajo una tosecilla seca y perdió el apetito por completo. A Charles le pesaba la idea de abandonar Toast después de haber pasado allí cuatro años y en el momento en que empezaba a sentarse. Pero, si no quedaba más remedio, la llevó a Juan a ver a su viejo maestro. Era una enfermedad nerviosa y había que cambiarla de aires. Después de haber buscado por todas partes, Charles se enteró de que en el distrito de Neufchatel había una población llamada Ionbil Lavey, cuyo médico, refugiado polaco, acababa de levantar el vuelo la semana anterior. Entonces escribió al boticario de la localidad para informarse acerca del volumen de la población, la distancia del colega más próximo, cuánto ganaba anualmente su predecesor y así por el estilo. Y como las respuestas resultaron satisfactorias, decidió mudarse en primavera si la salud de Emma no mejoraba. Un día que ésta, pensando en su partida, ordenaba un cajón, se pinchó los dedos con algo. Era un alambre de su ramo de novia. Los capullos de las flores de azar estaban amarillentos de polvo y los lazos de raso con bordes de plata se deshilaban por la orilla. Lo arrojó al fuego. Ardió más a prisa que la paja seca. Después fue como una zarza roja sobre las cenizas que se desintegraba lentamente. Emma lo miraba mientras ardía. Las bolitas de cartón estallaban, los alambres se retorcían y la trencilla se derretía. Y las corolas de papel, acartonándose, se columpiaban a lo largo de la chapa como mariposas negras, hasta que subieron volando por la chimenea. Cuando salieron de Tost en el mes de marzo, la señora Bovary estaba embarazada. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.